Hoy, ¿cómo viste la lucha a tu punto de vista? Buenas noches, muchas gracias. Creo que la lucha salió a vivir de boda, la verdad. Todos hicimos un gran punto, desde el Javier que empezaba hoy la temporada con el Tamar, empezando con el Tamar de Arturo, que es una lucha de la lucha, de Nicolás, de Nicolás, que también subió la lucha arriba. Carlos Alonso, que no tengo nada que decir. Pero, además, que tampoco, todos en su línea, como superados. Pues, nada, contentísimos y nada, pues se suman los tres puntos. Tú lo decías ya hace casi 20, un par de días, que esta lucha era muy importante para buscar, sin duda, de lo que intenta el Tamar que las manchas, meterse entre los cuatro primeros para estar luchando por el título de la competición de la Liga Cabildo, ¿no? Sí, está claro que estos tres puntos nos hacían bastante falta. Más que nada por meternos entre los cuatro primeros y, muy seguido, le por darles una alegría tanto a la afición como a la directión, ¿no? Que es una... es la gente que nos apoya día a día. Está ahí ganamos o peleamos y, nada, y, claro, es la lucha ahí, que es el tercer luchador, el décimo tercer luchador nuestro. Oye, y evidentemente, como tú, como te hemos visto en los terreros, te estás encontrando cada día mejor, ¿no? Sí, mira, estamos entrenando para ellos, estamos haciendo las cosas bien, entrenando lo que es la parte física como mental y estamos en el camino. Yo creo que esto no ha hecho nada más que empezar por parte nuestra en la segunda vuelta y esperemos tener la misma suerte que hemos tenido hasta hoy. Oye, y se ve el equipo con motivación, con actitud, ¿no? No sé si es el parón navideño, si la llegada de Javier Guedes, de Javier Guedes el Vaca, que ha hecho también que el equipo se sienta arropado, ¿no? Sí, no, es un fumo de todo también. La verdad que hoy la afición es espléndida, se ha visto un terreno bastante lleno. Y nada, la desgracia de Javier que nos ha venido como anillo el dedo. Y nada, esperemos seguir dando alegría como nos merece. Felicidades por el gran trabajo que estás haciendo cada día en el equipo y por el trato exquisito cuando cada vez que te necesitamos estás aquí para llevarle a muchas personas que te siguen a través de las redes, no solo en la isla de La Palma, sino también en la isla donde tú eres participante, que es la isla del Mazorata, la isla de Fuerteventura. Sí, no, agradecerte a ti y a todo tu equipo que puedan estar en los terrenos. Esperemos seguir viéndolos y nada, apoyando a Javier Guedes a ganar. Felicidades, Fernando.